El titular de la AFCA Martín Sabatella dijo que a De La Sota hay que explicarle que es gobernador y no emperador ante la clausura de la red de antenas de la TV digital. Se adicionaron 400 servicios de Omibus en la terminal de retiro por el periodo de mañana y el recambio turístico. Además, para evitar accidentes en las rutas, Vialidad Nacional restringió la circulación de camiones de más de 3.500 kilos. Importante repudio a los insultos contra la presidenta Cristina Fernández expresado por el dirigente macrista Miguel del Cel. Legisladores porteños y trabajadores de empresas recuperadas repudiaron el veto de Macri a la ley de empresas recuperadas. Intendentes y presidentes comunales del PJ de Santa Fe le reclamaron al gobernador Bonpati que reconozca la grave situación de inseguridad que vive la provincia. El ministro de Salud y el gobernador de Salta supervisaron en la frontera con Bolivia acciones de prevención del dengue. Ramón Díaz tomó con humor la derrota ante Boca y dijo que para el clásico del sábado pondrá a la cuarta división.